¡Madridistas! Bienvenidos a un nuevo programa de Juicio Blanco En el vamos a tratar, vamos a dar las 10 razones por las que el Real Madrid va a ser el próximo campeón de la Champions Conseguirá la decimotercera ¡Comenzamos! Pero antes de comenzar, no olvide darle a me gusta y suscribiros Y dejar los comentarios ahí abajo, al final de la página Comentarios sobre qué os parece esta predicción Y también comentarios, como en el anterior programa De quien parece el fichaje, ese posible fichaje de Neymar por el Real Madrid Pero entramos en FAEL y vamos a dar esas 10 razones por las que el Madrid ganará la decimotercera En primer lugar, la trayectoria del Real Madrid esta temporada es muy parecida a las dos anteriores Donde ya ganó la Champions Es una trayectoria totalmente ascendente Porque equipos como el Manchester City y el Bayern Múnich Han bajado el pistón en las últimas semanas Porque Cristiano Ronaldo está como el equipo Es el killer que todos conocemos y es decisivo en todos los partidos Y querían jubilarlo Porque el equipo juega más limpio, más unido Y presiona más al rival como pedíamos cuando las cosas iban realmente mal Porque el equipo ha ganado en profundidad Y está haciendo un gran fútbol de forma continuada Porque el Real Madrid huele a título, huele a sangre de título Y ahí se maneja como nadie El ADN Champions del que todo el mundo habla Porque puede poner un récord, tres títulos continuados de Champions Un récord inalcanzable hoy día como está el fútbol tan cambiante y competitivo Porque es el actual campeón y los demás equipos le tienen un gran respeto Porque mi corazón va de vista, así me lo dije Y en último lugar, porque así está escrito Estas son las razones por las que creo y estoy totalmente convencido De que el Real Madrid ganará esta temporada la decimotercera Champions Por lo tanto, os repito Darle a me gusta, suscribiros y dejar los comentarios ahí abajo al final de la página Y como siempre, ¡Ala Madrid y hasta un nuevo programa!